Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí Muchachas, ya sé, están sorprendidas Yo también, yo también, no lo puedo creer, estuve buscando todo lo que he ordenado Y he comprado estos últimos... bueno, voy a decir que no son días, ya tengo bastante tiempo con todo esto Es acumulativo este haul, ¿ok? Y no sé, se me ocurrió grabarles y enseñarles todo lo que he comprado Para decorar mi casa y no solo mi casa, sino también el apartamento de mis papás Si no siguen el canal de vlogs, a lo mejor no están enterados Pero más o menos les quiero remodelar lo que sería su nueva casita Ahí han visto que más o menos ya he comprado algunas cosas y se las he mostrado O si me siguen en Instagram, pero si no me siguen en ninguno de aquellos lugares A lo mejor y por aquí les paso el chisme Este, he estado comprando muchas cosas y recibo muchas preguntas Que de dónde es esto o aquello Y por si no, les digo, por si se me pasa Y a ustedes también o no vieron la publicación en Instagram o en el otro canal Bueno, ojalá hayan este video Les quiero remodelar lo que sería la cocina Y tengo algunas cosas que ya les he platicado allá en el otro canal Que quiero remodelar la cocina Y mostrarles, quiero grabar todo el proceso Pero hacerlo de una forma económica y fácil Así que espero que salga lo que tengo en mente Ahorita les platico más o menos También remodelarles o decorarles lo que es la sala Bueno, la remodelación ya fuese un proceso Pero falta decorar También el cuarto, lo que sería su habitación de ellos Ya está ahí la cama, la cabecera Pero aún está en cajas Lo que son unas sillitas, unas mesitas También que ya compré para su apartamentito Todavía está en sus cajas aún No he tocado nada porque He visto cositas aquí y allá Entonces compro esto, compro aquello Y se me ha estado juntando Y al final no he hecho ninguna de estas cosas Pero saben qué, al final me gustó la idea Porque así les puedo compartir Todo este haul acumulativo de tiempo Que quiero hacer para decorar el cuarto de Dailin También compré muchas cosas para decorar este cuarto Que también si vieron el canal de vlogs Allá está Y también tengo una que otra cosita Que ya estoy empezando a juntar otra vez Para decorar el cuarto de mi niño Así que espero que todo me salga bien Como pienso Y este es mi primer video Que grabo después de que me hicieron la cirugía De la extracción de las muelas del juicio Me sacaron las cuatro Allá están los vlogs también Por si no los han visto En la descripción les dejo el link al canal de vlogs Para que ahí vean Tengo ahorita más o menos seis días después de la cirugía Entonces a ver si no me canso de hablar mucho Porque de verdad que se cansa uno de hablar demasiado Y pues, ¿qué más? Decorar también para otoño Ajá, también compré cosas para otoño Entonces esperen todos esos videos muchachos Les prometo que me voy a poner las pilas Ahora sí, estos días que estuve Se puede decir que en reposo No hice cosas pesadas Recibí muchos de sus mensajes En Instagram Muchos tips, consejos La verdad yo no sabía lo que era eso Ni nunca pensé que me las iba a sacar ni nada Y esos días me las pasé solamente para editarles vlogs Entonces fue como una semana que siento yo que me atrasé Porque estos se los quería grabar desde hace días atrás Pero como quiera unas cosas llegaron durante esta semana Que se las muestro de una vez Y creo que me faltan por llegar algunas otras Que ya después se las muestro Ahora sí, vamos a comenzar No sé ni por dónde quiero empezar Como tengo muchísimas, muchísimas cosas Voy a tratar de dejar todos los enlaces en la descripción Para de alguna cosa que estén necesitando Voy a dejar ejemplo, no sé Puff, para el cuarto de Dailin Y el enlace directo para que lo busquen Y espero acordarme de dónde es cada cosa Porque son muchas cosas Y como esto ya tengo rato con esto Entonces no Pero esto sí me acuerdo de dónde lo compré Pero lo demás Pues vamos a comenzar Muchachas, no saben lo que me emociona a mí Todo esto, verlo junto Lo tenía por aquí y por allá separado En un cuarto, en otro Y ahorita que me puse a juntarlo No puedo creer que son tantas cosas Quiero comenzar con este kit Que lo compré en Amazon He visto videos donde restauran o remodelan cocinas Y esto es para el apartamento de ahí de con mis papás Tú vas diseñando más o menos Cómo quieres que se vea Viene con un montón de pinturas ahí Que ya lo estuve viendo más o menos Y es como una pintura blanca Una negra, una gris Una prebase Un top coat Como lo que va arriba Y este Arriba de esto Le quiero poner Otro material Para que dure Porque yo sé que a lo mejor Esto no va a durar tanto Y el otro se llama Epoxy No lo agarré No lo traje para acá Porque no está bonito Tipo como brillo Como para la barra No tengo idea de cómo se usa eso He visto videos Pero nosotros lo vamos a intentar Pienso que va a quedar bonito Y también eso Tengo pensado usarlo Si me queda producto Quiero usarlo en las mesitas Para el cuarto de Dailin Que les digo que quiero remodelarle Las mesitas son grises Y no sé He estado buscando online Pienso que van a quedar bonitas También como ponerle de esto arriba Pienso que va a quedar bonito Y duradero También para el cuarto de mis papás Miren Y les he quitado esto Agarré esto Que sería una raca Para colgar ellos sus cosas Porque siempre que reciben visitas O algo Deja uno la chamarra Nada más así arriba en el sillón Y pues luego está un sillón lleno de chamarras Y esta cosita me gustó Como para miren Poner las chamarras No sé Cachuchas Bolsos Como cosas de mis papás Que ocupan para salir Que sea más fácil para ellos No sé A mí me gustaría tener uno de estos Y este lo compré De Overstock Me parece Les dije que ya había comenzado A agarrar cositas Para decorar el cuarto De Danielito Y no Más o menos Tengo una idea Pero no estoy tan segura De lo que quiero Pero Por lo pronto Encontré este huerquito Que se me hizo bien bonito Quisiera hacerle algo Como vaquero Y este se me hizo padre Como siento que a él le va a gustar Y de hecho lo vio ahí Y lo quería agarrar Y lo escondí Porque es Es como De yeso Y estoy segura Que si se lo dejo Lo quiebra Entonces Lo quiero poner como En la pared En un Una raquita Clavada en la pared Para que Ahí no la pueda tocar Ni lo pueda mover Y ahí lo quiero poner Con otras cosas Que agarré Y esto lo agarré De Ross Creo que voy a pasar Con lo de Ross Por lo pronto También me Me gustó este cuadrito Para su cuarto Siento que los colores Están bonitos Para Ponerlo Les digo En una raca así 4.99 Costó este Y este 6.99 Esto lo agarré En la Ross También para Mi cocina 4.99 Y me gustó Porque es como De piedra Para poner Ya sea una cazuela Caliente O simplemente Creo que esto es Para las cucharas Como cuando estás Cocinando La pones aquí Y se me hizo Tan bonita Y negra Y últimamente Me quiero Agregar cosas Bueno no sé Si han visto Pero mis baños Son La decoración Es blanco con negro Y me gusta Me gusta bastante Entonces creo que Eso es lo que Voy a hacer En el resto De la casa Bueno lo que es La cocina Y la sala Porque los cuartos De los niños Pues eso se los va A respetar De colores Diferentes Pero si lo demás Quisiera mantener Más o menos A una misma gama Y quiero agregar Negro por donde quiera Y me gustó este Tiene como venitas Esto sería algo Que costara Más caro En Ross También Esta Me gustó La agarré en Ross Otra vez Estaba súper barata 6.99 Y está Está súper bonita La verdad No estoy segura Si la quiero Para la sala O La quiero para Abajo en mi Basement No sé si han visto Tengo unas escaleras Para el sótano Y bajando Si digo Sótano Te imaginas Como un lugar Oscuro Y feo Pero Está bonito Apenas remodelamos Si ven Si han visto los vlogs Sabe Este Y se ve Una pared Que tengo ahí Muy sola Entonces estoy pensando Poner No sé Comprar una mesita Como Una mesita Bien flaquita Y poner un cuadro Arriba O No creo que un espejo Pero un cuadro Me gustaría Y agregar Esta Canastita Así con Algún detalle O algo Pienso que Unas bolas Me gustaría Por 6.99 Se me hizo Una estafa O en la cocina También No estoy segura Miren Esta La compré En Walmart Y esta Salió bien cara Creo que 22 dólares Padre Para usarla Para muchas cosas Era la única Entonces me la traje Me gustaría ponerla En el baño Entonces A ver Vamos a ver No estoy segura Donde Yo soy de las personas Que agarro una cosa Y la mueve Por toda la casa Para fin de que Que me guste En un lugar Entonces Eso me Voy a tener Mucho tiempo Ocupado Muchachas Paseándome Con todo esto Alrededor de la casa Viendo donde me gusta Estas son unas sábanas Esto sería Para el cuarto De mis papás También ya Tienen el colchón Están ahí Pero Pues les digo Está todo en caja Nuevo Y Si quieren También les dejo Enlaces De lo que es la cabecera Y las camas Que elegimos Para allá Su casita En la descripción Les dejo esos enlaces También Por si están interesados O no sé Si me espero Para el video No sé Porque eso No lo han visto ¿Verdad? Bueno Tiene sus cuatro Pundas Y ya sé Azul Pero tengo en mi mente Algo pensado Si ven este Déjenlo Voy sacando De una vez Este es el edredón Que escogí Ya hace tiempo La última vez Que fui a A la Ross Me parece ¿Dónde lo agarré? A mí no me gustan Los que son Los duvet Que se mete Y se Se hacen bola No me gusta He tenido esos Y los he odiado Me gusta más El El comfort Que es como una colcha El duvet Es donde tienes que meter La colcha Adentro De una sabanota Grande Que tiene botones O cierre Algo así Entonces no me gusta Siento que a lo mejor Están como más cómodos Pero se ven A mí los que me han tocado Que he comprado Se ven bien aguados Entonces no me gusta Me gusta más este estilo Como flaquito Planito Sin estar tan arrugado Tiene cinco piezas Y es este color Beige Nude Me gustó Para el cuarto De mis papás La cabecera Es más o menos De este color Clarito también Y pienso que se va a ver bonito Esta combinación De colores Yo no sé Como no quería Agarrarles un color oscuro O tampoco Un rojo Un guindo Saben Como quería agarrarles algo Clarito Para que se vea Más amplio El cuarto Porque en realidad Está pequeño Creo Que está pequeño El espacio Y que Quiero decorárselos De que se vea Cómodo Que se vea Más amplio Entonces Esta es la colcha Y estas serían Las sábanas Que voy a estar usando Para allá Necesito Como Bueno Aquí trae unas decorativas Pero No le haría mal Unas Otras ¿Verdad? Y lámparas Eso también He estado pensando He estado buscando Donde comprarles Las lámparas Y Que estilo De lámparas Agarrarles También No hay tanto espacio Ahí Y yo sé Que ellos Necesitan lámparas O unas mesitas De noche Entonces Todo eso está En proceso Ok Necesito pensar Todo eso Unas mesitas Esta cosa La compré En TJ Maxx Esta es para mi casa Para la cocina Para decoración Más que nada He visto Que las ponen así O así Nada más Y ahora Como en el otoño Siento que Estos colores Los voy a estar agregando Y me gusta Ahora Creo que voy a estar Agregando Mucho Mucho De este color natural En toda la casa ¿Saben por qué? Hoy siento que estoy Yendo para allá Y para acá Porque ordené Estas De De Target Y Estas Compré seis Porque tengo seis Asientos Seis mesas Están pesadas Son como tipo Yute Les dejo el enlace En la descripción Estas Las quiero para mi Decoración De otoño Que ya ahorita Más o menos Se van a dar Una idea De cómo pienso Decorar Escogí estas Porque Quiero decorar Tipo negro Con colores naturales Un poco de oro Y dorado Oro y dorado Plata y dorado Porque todos mis muebles Son plateados Entonces Siempre he tratado De incluir Algo dorado Y se ve bonito Voy a la TJ Maxx También El otro día Y encontré Estas calabazas Negras Para el otoño 12.99 Y estas son Las decoraciones Que voy a estar usando Para el otoño Ya sé Negro Voy a estar usando Negro Blanco Color natural Y un poco De naranja Ahorita les explico Más o menos También para después Que me acompañen A decorar Mi casa Para otoño Como cada año Compré dos Son de terciopelo Ok Están Súper bonitas Miren Estos Acá está el otro ¿Cómo se llaman? Yo les digo agarraderas Son como Creo que se llaman Nobs Costaron 12.99 Y son cuatro Son Como De Un estilo Bien princesa Bonito Pero estas Las quiero Para el cuarto De mi niña Estas las Quiero usar Para Las cajoneras Entonces Eso me emociona Porque les digo Que vamos a Remodelar Completamente Ese cuarto No sé si Quisiera pintar Una pared Creo que sí Se viera bonito Ahora que lo pienso No había pensado eso Pero ya Ya me di la idea Pintar una pared Y decorarle Las mesitas Con estos Cristales Se va a ver padre Miren Ya me salió El recibo En la TJ Maxx Hay muchísimos Jabones Muchachas Y andan En la necesidad De comprar Jabones Como Champús Para el cuerpo Jabones En líquidos Para el cuerpo De todo Allá hay un montón Y encontré Estos Que van con Como se ven Estéticamente Bonitos 4.99 Creo que Sí 4.99 Costaron Y Me gusta el empaque Negro Blanco Se ve bonito Y aparte Va a combinar Con mis baños Y Qué les digo Dice que Hidratante Y jabón De manos Y están más grandes Que los de Bath & Body Works Que Están más caros Aquellos La única Calabaza Color natural Que encontré La única 7.99 Me hubiera gustado otra Pero Ya no había Se me hizo bonita Y barata 7.99 Para agregar A mis Decoraciones Hoy miren Esta se me hizo Tan bonita Se me hizo cara Pero Se me hizo bonita Y Como Ay no sé Me encantó Se me hizo tan elegante Esta bella 9.99 El color Siento que va a ir bien Como con las cosas Que voy a estar agregando Para otoño En mi casa Y La tapadera Bien bonita Igual esto lo puedo guardar Para después Usarlo diferente A papaya Y a mango Se imaginan Esos olores A mango Mi casa Oliendo a mango Compré otras velas También Que Aquí está Esta otra Pero esta es de la Ross 7.99 Y esta ya la había tenido Hace mucho tiempo Pero huele Tan rico Y aparte está tan bonita Black Rose En Amber Esta costó También 7.99 De estas había Muchísimas En la TJ Maxx Pero Ay no sé Siento que 10 dólares En una vela Es demasiado Como Esta nada más La voy a aprender En ocasiones especiales Siempre me preguntan Que cuáles son Las luces Que tengo Abajo de mi cocina Y de vez en cuando Les he compartido Creo que El link En Instagram Pero yo sé Que muchas No tienen Instagram O Facebook Y creo que en Facebook No suben Los links Que pongo Es el kit Que usé Exactamente Les voy a dejar En la descripción Este es el kit Que puso mi esposo Es bien fácil De ponerse Él mismo Lo instaló O sea Facilísimo Y es de 5 barras Entonces más o menos Tú vas midiendo Cuántas barras Necesitas Creo que hasta Puedes personalizar Si nada más Ocupas 3 O ocupas 8 Esta es de 5 barras Y esta es para Para el apartamento Con mis papás Para su cocinita Porque Pienso que Les va a hacer falta Esa luz No sé A mí me gusta A veces Nada más Dejo esa luz Prendida En la noche Para salir A cualquier cosa No sé Se me hace práctica Y aparte Le da una vista Demasiado Lujosa A tu cocina Y no está tan cara Entonces vale la pena Y aparte Les digo Que uno la puede Poner bien fácil Vamos hablando De cocina Estos son los pisos El backsplash Los ¿Qué son? Pisos Laminado Adhesivo Para Pared Estos los hemos estado usando En los apartamentos Si siguen el canal De vlogs Allá Han visto Que hemos usado estos Pero Me han estado preguntando Muchísimo Y Les voy a dejar el enlace Abajo Exactamente De los que Yo ordeno He ordenado Diferentes colores Para diferentes apartamentos Y Estos en específico Quiero ponérselos Ahí con mis papás Porque Me gustaron mucho Me gustó la calidad Este Vienen 10 piezas En cada uno Y más o menos Para un apartamento Necesitamos como unas 15 Dependiendo la cocina Va a quedar bonito Va a quedar bonito Primero Dios Esto acaba de llegar Esta mañana Que son unos almohadones Para Mis decoraciones De otoño No los he abierto Porque No sé si puedan ver Que Les digo que va a ser Negro Con blanco Ok Ok si El tamaño Es perfecto Y es perfecto Y no están tan caros Sale más barato Comprar un set Así Que comprar Toda la almohada Completa Depende A menos que sea una almohada Demasiado Diferente Y bonita Estas Están bien Para mi Y son cuatro Me parece Dos Sí Y estaban baratos Entonces les digo Les dejo el enlace Abajo Es un tamaño De una almohada Normal Y trae su cierre Les dejo el enlace Para que Las adquieran No sé si Van a encontrar Todos los enlaces Está Está demasiado Va a ser Demasiadas Cosas Bueno Eh Hace unos días Fui a la tienda Del dólar A buscar calabacitas Y encontré unas Pero nada más De colores Y yo quería blancas Yo he visto otros años Que hay blancas Pero yo no sé Es que yo vivo En un pueblo Chiquito Ya les he dicho eso Y aquí Antes había Algunas tiendas De decoración Tristemente Ya cerraron Dos de esas tiendas Dos de esas tiendas Entonces lo único Que tengo aquí Para decoración Es Walware Y Tiendas de segunda mano Y creo que nada más Hay dos Pero O sea Una está Es como Cosas viejitas Como Viejitas De hace como 70 80 años Y sabes Que eso es más caro Entonces Ahí nada más Me gusta ir a ver No hay Ni TJ Maxx Ni Ross Ni O sea No hay Nada Nada Entonces Siempre que compro Todo esto Es cuando voy Y doy Viajes a otro pueblito Y así Pues puedo encontrar Cosas O por internet Entonces Ordené estas en Amazon Son estas calabacitas blancas Porque pienso que las voy a estar necesitando Son unas más chiquitas Y otras más grandes Y Son como de Unicel Sí No estaban tan caras De Amazon También ordené Estas servilletas Yo nunca he comprado Estas servilletas Muchachas Pero he visto Que mucha gente Sus mesas Decoran Como yo Pongo el platón Abajo Y todo Como para que sea bonito Pero En realidad Nunca he usado Estas servilletas Y Me gustaría Usarlas Por eso las compré Como para Cuando vienen Invitados O algo Miren Así Y Les digo Creo que Agarré este color Porque Va Con la combinación Que tengo en mente Para otoño Y estos anillos Para los servilleteros Más bien Para las servilletas O sea Pienso que Se va a ver Bien bonito Ordené Unos platos Tan bellos Muchachas Tan hermosos Negros Bueno En las fotos Se miraban Demasiado bellos Y A ver Ojalá Y que cuando lleguen Sea lo que estoy pensando Pero No me han llegado Cuando estoy grabando Este video No han llegado Les dejo el enlace Por si quieren Agarrar los que agarré Están tan bonitos Son negros Y Creo que Con esto Dorado Con este color Sabe Muy padre Tomando en cuenta Que también agarré Estas cucharas Doradas Tenía tanto tiempo Que quería Unas cucharas Y Creo que me voy a deshacer De las viejitas Que tengo Porque Ay O sea Ese Tanto que Necesitaba yo esto Y no lo había comprado Soy bien decidiosa A veces Digo Ya luego Cuando vaya a la tienda O cuando compre esto Y Me decidí Y los compre Y pienso que Con lo negro Se va a ver bien O negro con dorado Bueno Esta cobijita La agarré Para mi sala Porque Pienso que va A combinar bien Pero Ya me acordé Que agarré un montón De cobijas Allá también Ya Ya le voy viendo Fin a esto Ok Agarré este ¿Saben qué? No me acordaba Pienso que a lo mejor Hubiera Se hubiera visto Mejor De estas servietas No Pero los platos Son negros Ok A ver cómo se ve Pero Lo encontré En la tienda De Dollar General Me parece En 5 dólares Se me hizo bonito Tengo uno De color Yute Así natural Igual lo puedo calar Si me gusta O si no me gusta Pero Agarré este también Porque Ese es el tema Que quiero Muchachas Siento que este video Va a estar súper largo Ojalá y estén Relajadas Conmigo Muchachas Agarré esta En la tienda Del Dollar También 5 dólares Y huele riquísimo Aparte El color Miren Si la pueden comprar Se las recomiendo Viene como En 3 olores diferentes Que eso se me hace padre Trae 3 sabores Olores diferentes Eso está padre Y el color Está bonito Y si voy a estar Tratando de agregar Una que otra cosita Como naranja Estas son las calabacitas Que encontré En la tienda Del Dollar Las voy a ir poniendo aquí Se las voy enseñando Agarré poquitas Según yo Pero ya con tanta calabaza Santa madre de Dios Son muchas Aparte creo que tengo Unas que otras No, no creo que nada más Tengo como 3 calabazas Del año pasado No crean que tengo muchas Miren Esta la encontré En la tienda Del Dollar Y se me hizo bien bonita Es como de La verdad no sé Si es metal No, no creo que no Pero parece completamente metal Lo único es de que Este Está chiquita Pero si estuviera grande Me gustara mucho Y estas cositas Las compré Para el cuarto de Daili No sé Se me hicieron bonitas Y pues estaban En un dólar Más o menos Es con los tonos Los colores Y esta la compré En la tienda De segunda mano Ya eso Creo que No se los enseñe aquí Pero ya lo han visto En los vlogs Para un cesto De basura Lo agarré Ya me daré la vuelta Para acá ¿O qué? Estas almohadas Las ordené De Etsy Para Dije yo Las puedo hacer Pero luego Me acordé Que yo he tratado De hacer almohadas Y bueno No puedo Llenarles bien La punta No sé Pensé que era Más fácil Comprarlas Y bueno Pues sí Igual se me hicieron Caritas Pero están bonitas Al igual que Esta colcha Hermosa Que elegí La quiero No sé Es que Tengo pensado Unos tonos Como rosado Pastel Les digo Ahora que lo pensé Creo que sí Le quiero pintar Una pared Bueno Esta sería la colcha La compré en Walmart Y estas serían Las sábanas Pero no tiene precio Creo que esto Lo compré En la tienda Que cerraron aquí O sea Les estoy diciendo Que esto ya tiene Bastante tiempo Como las vi Y dije Ok me gustan Y aparte Es más o menos El tono que tengo en mente Y dije Los voy a comprar Y después Veo como acomodo todo Pero sí Ok Esta Esta bolita La agarré De la Walmart también Y esta almohada También Creo que todo esto Lo quiero para Su cuarto de la niña Más o menos Creo que esta La pondría La pondría En la cama Pero esta No sé Quiero hacerle Como un rinconcito Lleno de almohaditas Quería comprarle Como un ¿Cómo se llama? Un canopy Pero la verdad No sé Sí me gusta La idea Pero siento que No sé Todavía lo estoy Contemplando Y este Para su cuarto Y no se imaginan Cómo les ha estado gustando Huele rarito Como por el Yute No sé El material que es Pero a ellos Les gusta Piensan que es Como una pelota dura Algo así Ok Ven que les dije Que quiero agregar Un poco de naranja Con negro Con natural O sea Del otoño Y me gustaron Estas almohadas Creo que no tengo Almohadas naranjas El año pasado Decoré amarillo Con morado Me parece Y azul Este año Voy por otros Tonos diferentes Ahora A ver Aquí tengo Un desastre Esto Qué miedo Estas las compré En la tienda Del dólar Se me hicieron Bien bonitas A lo mejor Si hubieran tenido Negro Me hubieran gustado más Pero les llegó A ser blanco Negro Y más Una mezcla de colores Que según yo Pienso que se van a ver Bonitos Pero quiero cambiar Unas bases Que tengo ahí Por estas Para esta temporada Y ya luego Si me gustan Hay que se queden Encontré esta Y esas que ven allá También Estas se me hicieron Tan bonitas Si las ven Están Tan bonitas A lo mejor Y puedo pintar Estas negras Si no me gusta Lo pinto negro Con mucho cuidado Con unas brochitas Creo que tengo Hasta la pintura Entonces de eso No se apuren Si no me gusta blanco Voy a tratarlas así Lo pinto de negro Muchachas Si no han ido A la tienda Del dólar Yo les recomiendo Allá Yo compro un montón De flores Para Quiero hacer Un centro De mesa Y más o menos Estos son los tonos Que quiero Para mi centro De mesa Elegí Todas estas También quiero Decorar Y hacer Si puedo hacerles Unas manualidades Yo con todo el gusto Les grabo Y les digo Me tengo que poner Las pilas Pero todos estos Serían para También quiero hacer Una corona Y Se ven muchas flores ¿Verdad? Pero les juro Que la verdad Cuando está haciendo Un florero Uno Por ejemplo Si hago un florero Para mi cocina O mi sala Este Por lo menos Quiero que esté Así de grande Y si se toma Bastante Bastantes flores No estoy segura Qué tipo de Arreglo Quiero aún Pero Más o menos Tengo en mente Los colores Que quiero Y pues ahí Voy a estar jugando Les digo Oh Y esto es lo único Que me falta Si ya ven Esto Esta calabacita Ve Ya ve Ya la compré En Target Se me hizo tan bonita Y aparte Puedo usarla De decoración Después Es lo que me gustó Huele riquísimo Huele literal A un De estos cafés Que compro uno De calabaza Así hagan de cuenta Que se me antoja Darle unas lambides Sabrá No No sabe Ok Me faltan estas dos cosas No es cierto Me falta otra cosa Y Dios mío Qué video tan largo No Esta es la colcha Que vamos a estar usando También para La recámara de Dailin Como va a ser esta La quisiera como abajo No sé Necesito jugar Pero más o menos Esta y esta Son la misma cosa Pero necesito jugar Más o menos Con Cómo acomodarlo Para que sea bonito Y esto Me gustó Me encantó Para ponérselo En la pared Esto lo compré En TJ Maxx 12.99 Se imaginan Ponerle unas rosas Por aquí O por acá La decoración Del cuarto De la niña Va a ser Rosa Con Blanco Dorado Y este Gris Me faltaron Traer unas rosas Que compré Para decoración De Lo que es la La pared Pero No Necesito Necesitan ver las puestas Porque todavía están en el rollo Ya casi para terminar Les voy a poner clips arriba Encontré este Es un set De alfombras De color Blanco Con negro Así como las almohadas Que compré Exactamente Y miden Que 30 por 48 Costó 30 dólares Pero se me hizo Que vale la pena O sea para Que vaya toda la combinación Completamente Hasta los tapetes Que Reemplazarlos Se me hace bien Esta es la última Bolsa Y Esta Estos elefantitos Los compré Para el cuarto De Danielito Como sé que A lo mejor Unos elefantitos De estos No me vuelvo a encontrar Así que Los agarré Y al cabo Los guardo Y también Este Encontré Esta Cobijita Me gustó Y aparte Estaban bien baratas No sé si para El cuarto De Daily Creo que no Para su cuarto Me gusta más Esta Esta o la que Tengo aquí En mi cuarto Pero Ay muchachas Estas Siempre Siempre Los niños Me agarran Cobijitas Y necesitan Cobijitas Y estas Se me hicieron Pues bonitas Miren Como Se les salió Ahí una costura Pero O sea El material Y Creo que Esta bolsa Es de puras Cobijas O acá Está otro elefante Que igual Si es demasiado Elefante Para el cuarto Del niño Me gustaría Como ponerle En la casa Con mi mamá Creo que Estos están Bonitos No nada más Para Como Me imagino que son Como para Una sala O algo Pero a mí me gustó Como para el cuarto Del niño No sé Para el cuarto De mi mamá Y las sábanas Azules Entonces Compré esta Cobijita Como un Para ponerla Así de decoración Y aparte Pues si Se cobijan También Que tiene Pero Se me hizo Bonita Para Combinarlo Bien Como Va a ser Azul Pienso que Su cuerpo Azul Con Con un Poco De nude Amada Si está Viendo Este video Si está Viendo Este video Ya más o menos Se imagina Para el cuarto Del niño Quisiera agregar Este color Exactamente Este mostaza Y encontré Esta cobijita En 9.99 Y saben Que La busqué En amazon Y en otras Páginas Y está Más cara Entonces Digo Que bueno Que la compré Así Barata De una vez Después de Como media hora O más Yo creo Este ha sido El final De mi Hub De mi Grandísimo Grandísimo Hub Muchísimas Gracias por Llegar hasta Aquí conmigo Espero Y me acompañen A lo que Falta de los Videos Todo Decoración Y demás Así que Las veo Próximamente Voy a tratar De ponerme Las pilas Para Si les Gustan Mis ideas De cómo Voy a decorar También para Que se Inspiren Y decoren Porque Ya es tiempo De decorar Para otoño Y ya También Va a llegar Navidad No puedo creerlo O sea Ya en las tiendas Hay cosas De navidad Y todavía Ni decoro Para otoño No puedo creerlo Bueno Me despido Gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Hasta luego No puedo creerlo 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 No puedo creerlo